Zepelini recibe, solo arranca Zepelini, otra vez por la izquierda, solo otra vez Valentín, arranca Valentín, lo viene a marcar ahora el futbolista veteran, así que Valentín Rodríguez arranca, arranca para la izquierda Valentín con el centro pasado, saca con golpes de cabeza Martín Ferreira, le queda para Facundo, para Martínez y Domínguez, Domínguez tiene la pelota, pero bueno, allí en la zona derecha, la zona izquierda de Peñarol, es el momento que está pasando mayor dificultad, el equipo Arachán en estos instantes del partido, en esto que va justamente ya prácticamente media hora, media hora de juego, la tiene Martín Ferreira, Ferreira tocando para Facundo, arrancan los dos zurdos, Facundo Rodríguez tiene la pelota, tocando cortito para Dillorio, Dillorio que tiene que hacer un rodeo, Dillorio mandó más atrás, la corre Martín Ferreira, se entreveró, se la roba la media, recupera Hamilton, Ferreira, Ferreira dejó para Dillorio, Dillorio que toca más atrás para Max, arranca Max, Max tocó para Hamilton, Ferreira que apoya más atrás para Beltrán, arranca Beltrán, no la puede perder ahí, Beltrán tocó para Mauro, Brasil que le pega largo, pelotazo, cruje la pelota, el viento por Romero se está, me parece, a favor de Peñarol, en estos primeros 45 minutos, la vuelve a tener Cerro Largo, viene para otro minuto, Romero toca de primera, viene para Beltrán, Beltrán dejó a la derecha para que la tenga, Hamilton Ferreira rebostó el balón, la va a recuperar igual, otro minuto, arranca Cerro Largo, subió, también está en el área, también mandó al medio, y está en el área, ¡GOL! ¡GOL! ¡Cool! de Cerro Largo recientemente a los 33 Minutos de Juego, Lucas Dillorio había anunciado en el principio del partido, de cabeza se mandó lleno al arco no pudo cerrar el bausen y estaba para lanzar el gol a los 33 minutos de juego sobre el largo, pisando fuerte en el campeón del siglo gana 1 a 0 estaba dando ventajas defensivas Peñarol había que aprovechar, había que jugar por afuera había que ser más precisos en los pases que bueno el centro desde la derecha de Otoromines que anticipó ofensivo de un clase A como Lucas Dillorio le ganó absolutamente a todos y metió un cabezazo de pique al piso para marcar el tanto de apertura ante el asombro ante de alguna manera la pasividad de un montón de gente de unas 12.000 personas que no puede entender como Peñarol está perdiendo frente a cerrar se viene Peñarol ahora Facundo para Álvarez Martínez de Taco una masita una masita para Domínguez que controla hace todo el tiempo Domínguez 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 la figura del partido con esta con este reflejo del arquero de la Chan de no permitir que la pelota cruzara la línea de gol por eso continúa ganando cerro largo ya se jugó el primer minuto adicional Eduardo vamos hasta los 47 en la primera parte bien Rodrigo bien la pelota la vuelve a tener Peñarol la va a tener otra vez para Facundo Torres arranca Torres se viene Peñarol con todo el armamento para buscar el empate se viene Torres Torres tocó para Canovio arranca Canovio le quiso pegar de primera se equivoca por suerte la recupera Mauro Stoll arranca Stoll levanta la cabeza la pega de primero largo remate para acá se le corra otra vez la tira de Ilorio está habilitado no es que no para Torvin arranca Torvin empatear el segundo sigue Torvin remate al largo está gol 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 aracán de cerro largo a los 47 minutos de contragolpe allí estaba Torvin estaba Di Ilorio también pero Torvin le pegó por bajo para anotar el segundo gol para sacarlo a Peñarol en la zona defensiva de Cerro Largo para que le quedara en un gran remate de Otorvin que lo dejó sin asunto a Dawson para callar las bocas a Uri Negras aquí era el campeón del siglo gana Cerro Largo y pisa fuerte de contra de contra de contra fulminante el equipo a la Chan que bien que la hizo Leandro Otorvin Di Ilorio para Otorvin se perfiló cuando se perfiló ya todos sabíamos que iba a rematar con pierna derecha sacó un latigazo cruzado inatajable para Dawson para poner quizás para muchos un sorpresivo dos tantos contra cero en este campeón del siglo que está mudo quedó mudo quedó mudo el campeón del siglo nadie habla nadie grita nadie alienta dos a cero resultado para muchos inesperados para nosotros no porque confiamos en este equipo capaz que por ahí falta mucho todavía pero realmente lo que está haciendo Cerro Largo es digno de destacar señores ha terminado el partido bueno y todos le van a protestar a Fedorzuc seguramente una infracción claro lo van a presionar no 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 a ver acá es claro el tema acá es claro acá los equipos grandes van contra los árbitros y vas a ver que mañana acordate esto acordate lo que te voy a decir porque ya ha pasado mañana si Peñarol pierde hoy acá el campeón del siglo los dirigentes sobre todo la Riera ha sido muy en ese sentido muy ecuánime pero los dirigentes Rubio y algún otro más va a decir que ganó Cerro Largo ¿por qué? porque el árbitro lo perjudicó seguramente sí eso pasa pasa con Peñarol pasa con el Nacional nunca nunca justifican las derrotas por las malas actuaciones siempre la culpa la responsabilidad la tienen los árbitros estoy plenamente seguro que eso va a pasar mañana en caso de que gane Cerro Largo que seguramente están caminando para eso el árbitro que la atención se puede ver que la atención es siempre que la atención